¿Qué es el caso del desempleo? El informe emitido por parte de México Cómo Vamos se da a conocer por parte de esta consultoría que tan solo en el año 2018, pese a tener una meta establecida de 16.600 empleos para el año pasado, no se alcanzó a generar ni siquiera la tercera parte de lo que se habían comprometido las autoridades. Solamente se crearon 5.835 empleos y es que si bien durante el año pasado, los primeros dos trimestres, se observó positivo la generación de empleos al cierre del cuarto trimestre, finalmente se perdió mucho del avanzado. Y desgraciadamente se generó solamente una parte de lo que finalmente la entidad demanda, tanto para atender el problema del desempleo como para atender a aquellos que se van integrando a la población económicamente activa. Así es, es decir, ahí están las cifras, también a finales de año se perdieron empleos, se repuntó un poco al inicio, pero han sido insuficientes, tenemos alrededor de 35.000 desocupados. En ese sentido, fue cuestionado el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo y cuál es la realidad actual en torno al problema del desempleo? Bueno, es un tema multifactorial complejo, no tendría yo una respuesta inmediata, habría que hacer un análisis más profundo, pero bueno, el gobierno, el gobernador hace promoción, ha hecho inversiones, nos falta, desde mi punto de vista, ser más competitivos como Estado, para eso necesitamos tener trabajadores más capacitados y nos falta infraestructura, sobre todo en la capital de Durango. De acuerdo a las cifras que recientemente se dieron a conocer por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al cierre de lo que fue el primer bimestre de este año, Durango se mantiene en los primeros lugares a nivel nacional con el problema del desempleo, la última tasa estatal fue del 4.6% y nos coloca en el tercer lugar con el mayor número de personas desocupadas de su población económicamente activa, que equivalen a más de 37.000 personas que buscaron y no encontraron empleo en el segundo mes ya de este año. Sobre este particular también, el sector empresarial reconoce la situación actual, pero dicen que falta mucho por avanzar, sobre todo en el tema de infraestructura en Durango Capital, para finalmente revertir esta tendencia negativa que se mantiene históricamente en materia de empleo. Es una cuestión muy complicada, donde Durango hemos estado rezagados por muchos años, en cuanto a infraestructura, se tienen que ver las formas de cómo nosotros nos ponemos un poquito a acelerar más, pero no hemos, realmente no encontramos la fórmula. Finalmente tenemos algunos proyectos que son a largo plazo, pero pues son por muchas cosas que se han dejado de hacer durante, si nos podemos hacer un análisis de empresas que se iban a venir a instalar y que por una u otra razón, por unas políticas que a lo mejor no fueron las adecuadas, no se instalaron aquí en el Estado, entonces hemos carecido de muchas cosas. El haber cancelado incentivos para promover las pequeñas, las pymes, el INADEM que generaba proyectos productivos, creo que han sido decisiones del gobierno que han sido erróneas y que al principio parecían que era para ahorrar unos cuantos pesos, pero la realidad es que nos está afectando cada vez más, porque hay falta de empleo y ahí tienes las cifras. Mira, nosotros sabemos que no existe la posibilidad de que un presidente municipal conecte el gas natural, sin embargo estaremos buscando que quien quede tenga esta gestión de manera directa con el gobierno local y con el gobierno federal, nosotros estaremos ayudando en esto, pero es algo muy importante para el desarrollo de Durango, ya tenemos un atraso de más de 25 años por no tener este conducto de gasoducto que no se ha buscado la manera de lograrlo en Durango. Estas desgraciadamente son las cifras que reflejan una realidad que cotidianamente se conoce en Durango, un problema fuerte del desempleo y donde por supuesto falta mucho para avanzar, empezando por el tema de infraestructura, para que finalmente se logre atraer industria que genere mayor empleo y por supuesto con mejores salarios. Investigaciones especiales para Canal 10 Camarógrafo, Javier García, reportero, Luis Ángel Rodríguez.